A veces pienso que empezar una canción es como abrir un lienzo en blanco. Cualquier cosa puede pasar, solo depende de ti y de tus circunstancias. De ese día o de los días anteriores, ¿qué es lo que vaya a salir de esa canción o de ese lienzo? Últimamente, o hace años que solo escucho música jazz, jazz clásico de los 50, 60 y de los 70. Pero lo que realmente me voló la cabeza en el mundo de la música fue la música reggae. En concreto, un disco de Bob Marley en directo, Babylon by Bush, lógicamente grabado en cinta. Ese disco tiene un sonido espectacular. Creo que es el culpable de que algún día empezara con esto de la música. Tiene un sonido muy comprimido, con mucha pegada. Y creo que es la razón por la que a día de hoy sigo haciendo música y que mi instrumento favorito sea el bajo. Bueno, aquí tengo la pista de batería. Los charles se han grabado cuantizados y lo que son bombos y cajas están grabados sin cuantizar. En la pista de batería tengo dos efectos. El primero, el channel strip, que le ayuda a tener más pegada. Y luego tengo el flavor con un pequeño efecto. Aquí tengo sampleado la pista principal de Ricky, que es esta. Y yo lo he pasado por un efecto para aprovechar el bajo con el filtro 6 de bajas frecuencias. En la pista 6 tengo lo que era un piano. Pero yo quería que sonase como a guitarra. En la pista 2 tengo estos vientos. Que los tengo con una reverb y un delay. Tengo la pista de Coltrane duplicada. Aquello era una copia de esta. Y aquí lo que he aprovechado ha sido para crear también como si fuera otra guitarra. Bueno, y así es como queda la pista. Luego también en los efectos de Master tengo puesto este efecto para que ayude también un poco la dinámica. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.